Hola amigos de YouTube y de la simulación en Colombia y en Latinoamérica Bueno, para hoy vengo a traerles un tutorial muy corto Pero yo sé que a muchos de ustedes les va a servir bastante Me sirvió muchísimo a mí en su momento Yo en este momento estoy volando el P3D de la Kid Martin Pero también tengo instalado el Flight Simulator Estimation Así que el tutorial que les voy a hacer hoy O el tip que les voy a hacer hoy es para el Flight Simulator X Estimation Y consiste básicamente en cuando ustedes instalan un addon o desinstalan los addons Yo sé que les ha pasado alguna vez, a todos nos ha pasado Que se nos borran algunos archivos del simulador Instalando o desinstalando addons o por error se nos borra alguna carpeta importante del simulador ¿En qué consiste este tip? En que el mismo Steam, la plataforma Steam Nos repara el caché o la integridad de nuestro simulador Y recupera esos archivos Y no tenemos que desinstalar nuestro simulador con todos los addons incluidos Que yo sé que es un proceso bastante largo y bastante tedioso Así que encontré esta manera hace bastante tiempo Pero pues quería compartírselas Y consta básicamente en ir aquí en la plataforma del Steam Donde tenemos nuestra biblioteca de juegos Y en propiedades Encima del Flight Simulator X Estimation en propiedades Vamos a la tercera pestaña Local Files Y le vamos a dar donde dice Verify Integrity of the Game Cache O verificar la integridad del caché del juego Le damos ahí click Esperamos que verifique toda la integridad del juego Voy a pausar un momento el video Ok amigos Bueno, como pueden ver Ya escaneo todo el simulador completo Dice que todos los archivos fueron validados En este momento no tengo archivos perdidos Pero si los tuviese Saldrían X número de archivos Fueron encontrados O se repararán cuando el simulador se inicie Una vez le damos ahí Le damos close A close acá también Y iniciamos nuestro simulador Común y corriente Y nos van a correr los Los clients nuevamente Le decimos que sí Iniciamos el simulador nuevamente Y ya tendremos prácticamente Nuestro simulador Como nuevo Pero con todos nuestros addons Como lo teníamos Antes de que se nos dañara Entonces Espero les haya gustado este tutorial Si tienen alguna inquietud Alguna duda No olviden escribírmelo Saben que respondo un poco tarde Pero Trato de responder en el menor tiempo posible También Próximamente Traeré un tutorial Sobre el P3D Muy parecido a este Y espero les guste Entonces nos vemos en el próximo Video tutorial Y hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.